qué pasaría si te dijera que con sólo dos indicadores puedes predecir el éxito de tu inversión no te parece lógico que si el dinero y las personas están yendo a un lugar en ese lugar debas invertir así es esos son los dos indicadores follow the people follow the money sigue a la gente y sigue al dinero la inversión inmobiliaria siempre depende de la gente la gente para vivir necesita comprar o alquilar una casa o un departamento entonces si la gente está yendo a vivir a ese barrio a esa ciudad es ahí un buen lugar para invertir si la gente se está yendo de ese lugar no es un buen lugar para invertir y lo mismo con los capitales con el dinero si a ese lugar los capitales están yendo los inversores están yendo las empresas están abriendo locales oficinas se están mudando sus lugares de trabajo ese es un buen lugar si en cambio los capitales están huyendo de ese lugar las empresas están yendo de ese lugar a otro lugar seguramente no lo es sigue el dinero sigue la gente follow the money follow the people con esos dos indicadores puedes garantizar que tu próxima inversión sea rentable